La novela de Farideh Raful con Guillermo Moreno viene a demostrarnos que es un mito aquello de que esto es política y tal cosa es personal. Lo que ocurre en política no te lo lleves al ámbito personal. Eso es una utopía, eso es una quimera y basta ver el vídeo en el cual Farideh Raful está en un vehículo en el famoso Sunroof abierto, abajo están Guillermo Moreno y Luis Abinader. Entonces Luis Abinader sube y del otro lado, del lado izquierdo, sube Guillermo Moreno. En el momento mismo que Guillermo Moreno sube y que Farideh Raful se percata de que él le va a quedar a un lado, o sea al lado de ella, ella ni tonta ni pereza, lo que hace es que mueve a Luis Abinader y lo coloca en el medio. Cuando según la convención social, el tema es que la mujer queda en el medio. Ella dirá en su defensa y para guardar las apariencias como se dice, que el presidente tenía que ir en el medio y que por eso ella lo coloca como tal. Sin embargo, el hecho de que apenas él suba, ella se disponga a eso, deja bien claro que simplemente a ella humanamente hablando, no le apetecía compartir el mismo espacio-tiempo con la figura del hoy senador del oficialismo, Guillermo Moreno. Y hay que decir, oigan esto, que va a quedar como una gran interrogante, ¿por qué Luis Abinader prefirió a un candidato a senador de fuera y no un candidato orgánico del propio PRM? Eso quedará como un misterio. Ahora bien, yo les voy a decir que de cara al futuro y viendo las cosas en retrospectiva, lo que va a quedar es que Luis Abinader minó la plaza que él entendía era la idónea para un competidor interno a la presidencia en el año 2028. No por aquello de que él se quiera reelegir en esa fecha, tal vez por el hecho de que él vendría después, no sé. Ahora, lo que va a quedar es, aunque quede como un misterio, bueno, a fines prácticos, Luis lo que hizo fue sellar la plaza que le iba a permitir a cualquier competidor de él hacerle sombra en el partido. Repito, no es que él lo haya hecho por eso, reitero, quedó como un misterio. Ahora bien, lo de Farida y Guillermo, ahí quizás por el hecho de no ser la víctima, aunque no necesariamente es el victimario, porque todo el mundo sabe en este país que ser candidato a senador del distrito no fue una idea de Guillermo Moreno. Eso fue algo que le planteó Luis Abinader Abinader al hoy candidato a senador. O sea, que ahí el victimario es Luis Abinader y que lo correcto sería que cualquier resentimiento que tenga Farida, ella lo canalice directamente al autor intelectual de su desgracia, que no es otro más que el propio Luis Abinader. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa que lo idóneo, que lo justo es que la presencia de la cual ella pretenda huir ha de ser la de Luis Abinader. Porque Guillermo Moreno, en todo esto, no es más que un instrumento para cerrarle el paso a ella. Hay que decir la verdad. Ahora, en todo ese show, en todo ese espectáculo, yo me quedo con lo evidente que la política también se somatiza a nivel personal y que es normal que las derrotas se lleven al plano del individuo. O sea, lo común será que fulano le guarde resentimiento al individuo al individuo que tuvo la plaza que él quería o que tenía y que dejó de tener. Y que lo excepcional será que si Juancito Pérez y Carlitos Gil están compitiendo, cuando uno le gana al otro, el perdedor va a quedar resentido. Eso es lo normal. Lo excepcional sería lo contrario. Que yo reconozca mi derrota, que yo no le guarde resentimiento al otro y que mentalmente quede en disposición de ver en adelante qué se me pega, qué voy a hacer. Lo normal es lo otro. Otro ejemplo de eso, lo de Danilo e Hipólito. Danilo cuando perdió en el 2000, solo pudo volver a hablarle a Hipólito Mejía después de que él ganó al propio Hipólito en el 2012. Esos 12 años que transcurrieron los pasó Danilo resentido contra Hipólito Mejía. Otro ejemplo también reciente, el de Manuel Jiménez con Dio Astacio. El resentimiento, el malsabor, el despecho, lo llevó a un punto tal de que literalmente hablando, hizo un papel del cual él, visto en retrospectiva, no se sentirá bien consigo mismo. ¿Por qué? Por lo que dije al principio. Eso es mentira. La política es personal. El que pierde actúa como cualquier perdedor en otro ámbito de lo humano. Así de simple. Lo de Faride y Guillermo es simplemente un ejemplo más de eso. Ver cómo ella elude, evade, compartir tan cercano a Guillermo Moreno no es más que un reflejo de eso. O una prueba diría yo. Una prueba. Gracias por llegar a la parte final. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte, dale like. No hay más cosas que quedan en este capítulo. Así que seguimos en pie para el próximo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y no sé si estoy equivocado que aquí ya eso de una manifestación social endógena, orgánica, de que la gente comienza a sumarse y a decir vamos para el palacio, vamos para las calles. Yo siento que eso ya no existe en este país. Y que en última instancia eso que tú señalas de marcha, marcha y todo eso. Aquí hasta los bichinis admitieron que estaban en sus inicios, según ellos, aportando a la marcha. O sea, que hasta eso ya está corrompido. Bueno, pero los pueblos tienen motivaciones específicas. Señores, aquí dieron un golpe de estado en el 63 y no pasó nada. Y dos años después, dos años después. No como dice un amigo, dice que no, eso fue un chisme entre militares. No, un chisme entre militares no. Un chisme entre militares no. No, aquí hubo una guerra patria que se conmemoró hace unos días. ¿Quién protagonizó esa guerra patria? O sea, la materia prima a nivel de recursos humanos de esa guerra. ¿Quiénes fueron? Bueno, habían dos sectores militares en principio, que es por lo que algunos dicen que se trataba de un chisme entre guardias. Habían dos sectores militares, el clan de San Cristóbal y había otro grupo, que era el grupo constitucionalista, encabezado por Fernández Domínguez, Camaño, que planteaban dar un golpe de estado al triunvirato y convocar a elecciones. En principio, ese fue el acuerdo a que ambos grupos militares llegaron. Pero con posterioridad, frente al golpe de estado, entonces surgió el llamado a vuelta a la constitucionalidad sin elecciones. Entonces, eso provocó que hubiera una fisura, un desgarramiento de los acuerdos a que habían arribado esos dos grupos militares. Además de los grupos políticos involucrados en el asunto. Te hago la pregunta, porque había muchos jóvenes en esas filas insurrectas, si se quiere. En principio, no. Habían jóvenes, pero de los partidos que estaban involucrados en el asunto. Estaba involucrado el Partido Reformista Social Cristiano, que en ese entonces se llamaba Acción Social. Y estaba el PRD. El Partido Reformista se involucra políticamente con el clan de San Cristóbal porque querían el regreso de Joaquín Balaguer al país para que participara en unas elecciones. Y estaba el PRD porque querían el regreso de Juan Bosch. Los grupos de izquierda, en principio, no participaron. Al contrario, algunos decían que se trataba de un pleito entre la oligarquía dominicana. Y en principio no participaron de eso. Posteriormente, ya en medio del estallido de la revolución, sí se adhirieron al movimiento constitucionalista. ¿Tú te defines como una persona de izquierda? ¿Quién? Tú. No, no. Yo soy progresista. Yo soy de avanzada. Yo soy institucionalista. Y yo soy nacionalista. Pero nunca he militado en las izquierdas. Aunque he compartido muchísimas de las inquietudes de la izquierda en el país. Desde mi juventud, desde los años 70. Pero realmente no he militado en la izquierda. Te hice la pregunta sobre quién, a nivel de recursos humanos, estaba ahí en esas filas. Porque cualquier movimiento social de reivindicación tiene que contar con jóvenes. Yo no siento que los jóvenes de República Dominicana que están, según Barbecue, bailar de un bow y fumar hookah, yo no siento como que tengamos mucho que sacar de ahí. Sí, pero esa es una proporción menor de los jóvenes dominicanos. Mira, yo que tengo mi oficina y vivo en el sector de Gascuay, y normalmente transito en el área de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Óyeme, ve a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y permanece, aunque sea media hora, dentro del campus universitario. Para que tú veas cuántos jóvenes, mujeres y hombres están en esa universidad estudiando. Esos no son los que están en los teteos. Y en todos los pueblos hay, donde hay centros universitarios, ya sea de la UAS o de otras universidades, tú vas a ver la cantidad de jóvenes que están estudiando. Por ejemplo, en San Francisco de Macorís, que hay más de una universidad, porque está el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y también hay otras universidades, creo que está la UAPA, y hay otras. La cantidad de jóvenes que están estudiando, tratando de conseguir un mejor futuro para ellos y sus familias, esos no son los jóvenes que están en el teteo. Lo que pasa es que esos se destacan más, porque como están en el medio, y son captados por las cámaras de los teléfonos, y las suben a las redes y eso, y entonces la bulla se escucha más, pero esa no es la totalidad de la juventud dominicana. Tomás, ¿en qué va a parar el lío, el enfrentamiento de Rafael Guerrero con Guzmán Fermín y Rosado Mateo? ¿En qué va a parar eso? Bueno, ya ellos han hecho algunos planteamientos de buscar un arreglo amigable. No se ha hecho porque Rafael Guerrero ha dicho de manera pública que no le va a pedir excusas, que no le va a pedir perdón, porque lo demás lo que quieren es que él, por lo menos de manera escrita en una carta, le pida excusas y se retracte de las cosas que ha dicho. Entonces eso no va a parar en ninguna parte. Eso no debió ocurrir, eso debió dejarse así. Mira, los políticos dominicanos, y los guardias, y los policías, y todo lo demás, tienen que adaptarse a lo que se vive actualmente en el mundo. ¿Y tú crees que yo voy a buscar, quien es Manola TV, que dijo que yo soy un extorsionador? ¿Tú crees que yo voy a ponerme a perder mi tiempo en ese tipo de cosas? Una vez, a un funcionario del gobierno de Balaguer, alguien lo públicamente dijo que era un ladrón, y el tipo cogió a poner de Balaguer, y le dijo, presidente, de mí están diciendo que yo soy un ladrón. Lo dijo fulano de tal, y yo estoy pensando en ponerle una querella. Y Balaguer le preguntó, ¿y cuánta gente se enteraron de que él dijo que usted era un ladrón? No, tiene que haberse enterado mucha gente. Pues mire, si usted le pone una querella, todo el que no se enteró que él dijo que usted era un ladrón, se va a terminar de enterar que esa persona le dijo ladrón. Entonces, yo les aconsejo que no les responda a eso, que en dos o tres días eso se va a diluir y eso va a pasar por algo. Entonces, eso mismo le dije yo a Rosado Mateo, y le dije a Guillermito Guzmán Fermín, que fueron a mi oficina a buscar una orientación. Le dije, óyame, ustedes duraron mucho tiempo en el uso del poder, y ustedes saben también que ustedes cometieron muchísimas cosas que son cuestionables. Entonces, dejen esa vaina así, y no se pongan a perder tiempo en eso. Sobre todo, que Rafael Guerrero no es un comunicador común y corriente de lo que habemos en estos medios. Rafael tiene sus relaciones al más alto nivel de información de organismos internacionales, sobre todo norteamericanos. Eso va a terminar como empezó, sin ningún resultado. O sea, que a nivel jurídico no habrá ningún fallo en ese tema. Bueno, podrá haberlos, pero los recursos se hicieron precisamente para interponerlos contra cualquier decisión que se dé. Y como hay un cuarto, un tercer, un cuarto recurso que es el Tribunal Constitucional, que dura dos y tres años para darse, eso es pérdida de tiempo total. Pero mira que en el enfrentamiento jurídico de Linares contra Aguido, Linares terminó con la responsabilidad de tener que buscarle cinco millones a Aguido. ¿O eso todavía está en proceso? Mira, eso no se llega nunca al final. Yo recuerdo una vez que Freddy Aguasvivas, en un libro que se llama El Olor del Olvido, mencionó a una persona y dijo que esa persona era miembro de la CIA. Entonces, esa persona se querelló contra Freddy Aguasvivas y Freddy me buscó a mí de abogado. Entonces, un general, un exgeneral, un hombre decente, un hombre bueno, yo me acerqué a él y le dije, mire, ¿usted cree que si Freddy Aguasvivas le hace una cartita diciendo que la información que él obtuvo fue de una fuente que no fue certera y que lo más posible que se equivocó y que en una próxima edición de su libro él va a hacer esa corrección y no va a poner que usted era un miembro de la CIA? ¿Con eso usted se queda satisfecho? Y me dijo, sí. Freddy, haga la cartita. Y se hizo la carta y se le mandó el general y ya. Y eso se quedó ahí. Yo, por ejemplo, escribí un libro en el año 2000 y ahora en el 23 hice una segunda edición de ese libro. Y yo mencioné a una persona en específica que esa persona se sintió muy mal y me dijo, doctor, mire, usted me menciona en ese libro. Yo no tuve nada que ver con ese hecho. Yo le dije, es verdad. La información que yo recibí fue de una fuente que evidentemente quería crear una situación donde involucraran a mucha gente entre las que había algunas que no tenían ninguna responsabilidad en ese hecho. Yo voy a hacer la corrección. Es así. Lo que manejamos medios de comunicación y a su vez obtenemos informaciones de diferentes fuentes. A veces hay fuentes que tienen intereses contrapuestos con otros y a veces te dan una información que daña. En vez de aclarar situaciones, lo que hace es que dañan. Pero eso que tú estás diciendo es atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.